Neclamos hoy, negro nací, negro en mi dolor y negro en mi suerte. Pobre de mí, sufriendo, este cuerpo no falla para la muerte. Soy un hombre cautivo, sin la libertad no vivo. Hay tu negra pancha, vamos a bailar, que el negro libre a donde acercarás, que el negro libre será. Soy un hombre cautivo, sin la libertad no vivo. Hay tu negra pancha, vamos a bailar, que el negro libre a donde acercarás, que el negro libre será. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos